Bienvenidos a ParrotPenis Otra vez Pues nada chicos, bienvenidos a ParrotPenis El pan... El panal... El panal en el que pase Bueno chicos, bienvenidos a ParrotPenis El canal en el que pase lo que pase Te haremos sentir bien Dentro intro Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en otro videolog Estamos aquí con Marina Hola Muy bien, sabe saludar Así que nada, y nos encontramos aquí porque la mayoría de las veces Que hago un tag ha sido contigo, no sé por qué La verdad, o sea, los dos tags que tengo Han sido contigo Puede ser, sí, sí Sí, de hecho sí De hecho sí Así que nada, y nos encontramos aquí para hacer el tag zombie Creo que son cinco preguntas, pero es bastante cortito De preguntas de qué harías en un apocalipsis zombie Y cosas así, súper macios Así que, ¿empezamos? Empezamos Vale, la primera pregunta ¿El objeto de tu izquierda es la única arma que tienes? Bueno, la tuya a la derecha y la media izquierda, pues damos así ¿Cómo de jodido estás? Bueno, a ver, yo tengo un armario, ¿vale? Pero un armario me lo puedo llevar Pero el otro, ojo, ojo, ojo El mío es una guitarra, creo El mío también Ahora, venga, coge la tuya A ver, a ver ¿Quién está más jodido, chicos? Somos unos rockeristas Tú tienes la guitarra del revés, pero no pasa nada ¿Quién está más jodido? Hostia Es que el oro es por eso Vale, vale, vale ¿Quién está más jodido? Esto es duro, esto es más... Era, eso está hueco Yo creo que yo sobreviviría más en un apocalipsis zombie, ¿no? Pero esto es más grande ¿No? Sí, sí, pero esto... Ganaría yo Ganaría yo Ganaría yo, obviamente Y vale, que aquí tenemos que estar Resident Evil, ¿vale? Pero... Tampoco te pases Vale, venga, vamos a por la siguiente pregunta Pero sin guitarra, por favor Gracias Es un mona, porque eso luego se va a escuchar sin que se vea nadie ¿Qué tres youtubers tendrías en tu equipo de supervivencia? Vale, ¿empiezo yo o empiezas tú? No, empiezas tú ¿Empiezo yo? Yo la tendría ella porque... No os voy a decir nada todavía porque solo tiene un vídeo Pero tiene un canal con un amigo, así que... Los casi inteligentes los podríais encontrar Es difícil de encontrarlo Pero bueno, podríais encontrarlo, así que le escogería a ella A todos carapoyen, para que vaya dando patadas voladoras a Dokiski Y a... ¿quién más? Dudo, entre JP y Rojo Que también... Me da por hacer kickboxing y esas cosas O a Vegetta, que está muy cuadrado Así con un guantísimo, dejaría sordos a todos los zombies Me jodriamos ir corriendo Pues yo te cogería a ti Oh Tú por lo hacer el feo Danilo Y cogería a Alex Spreci A que sí, chicos Sebastián Villalobos Es raro, diría que iba a decir un YouTuber conocido o algo Pero ninguno Son de Latinoamérica ¿Pero dos? Stand Wave No sé, no sé Yo no los conozco, la verdad Si fueras un zombi, ¿a quién morderías? Aquí podríamos hacer los dos la coña a un político, como ya están muertos y no saben elegir las cosas, pero no. Ya tengo elegida. ¿Tienes elegida? ¿Alguien que odias tanto como para querer hacerle zombi? Ah, no. ¿No era eso? Bueno, no sé. Tú, explícalo tú y yo. Para hacer un favor a la humanidad, habrán Mateos. Yo también. Ah, pero yo creí que era por supervivencia, en plan... Yo mordería un gordo para tener más carne para alimentarme. ¿No? ¿Alguna en concreto? Homer Simpson. ¿No? Ah, un gordo. A secas, un gordo a secas. Un gordo a cualquier hora. Ponder una foto, un gordo así. No, pobre gordo. ¿Cuál sería tu plan de supervivencia? Yo siempre lo he dicho y me he criticado mucho en las películas y en las series, que a ella me gustan mucho, por ejemplo, los juegos, las series de zombis y las películas. De hecho, ¿estuve viendo Resident Evil 6? ¿Fue? No. No, eso es el juego. No me acuerdo cómo se llamaba la película Resurrección o algo así. ¿Es una? No dije bien. Vale, estuvimos viendo las pelis, le gustan mucho, pero es algo que critico mucho de estas pelis. Vale, que es un germen, la mayoría de las veces, que se va expandiendo, es un efecto bola. Pero yo creo que si te vas a un pueblo, como los que tenemos aquí al lado de nosotros, aquí en Guadalajara, en la sierra, alejados de la mano de Dios, como el que estuve yo de vacaciones, que había 70 personas, el germen ahí no llega, ¿no? Que sí, hombre, que sí que llega. ¿Por qué? Pues llega por todos lados, los zombies no... Los zombies no piensan para, en plan, voy allí, no, pues, a ver, a la sierra. A ver, es que yo siempre hay algo que no he entendido, ¿vale? Imagínate, estás en Estados Unidos, que siempre empieza tú en Estados Unidos o en Japón, no sé por qué, la verdad, siempre empieza ahí. ¿Cómo llegan hasta aquí? ¿Qué son? ¿Zombis super, hiper, mega inteligentes que conducen barcos y aviones? Y putas. ¿Barcos y putas? Bueno, tú, cuenta tu plan, antes de que yo me explayo demasiado. ¿Y así has sido maldito? Bueno, pues, eso es cosa tuya, has hecho zombie, has hecho zombie ya. Pues mira, ya está, ya está, no me he hecho zombie. Yo, me iría una caballita de estas al río de un árbol para que no estrepase. ¿Y si son como los de Resident Evil? Hasta como una puta cabra y son super rápidas. O Gran Mundial Z. Ay, yo estaba pensando en los de The Walking Dead. Ah, claro, mi pueblo, claro, yo, un pueblo, y si que van porque los zombies no son inteligentes y yo no cual que va, pero no saben trepar una puta casa de árbol. Los de The Walking Dead no. ¡Bum, bitch, pero te mueve yo, pero te mueve yo! Perfín, siguiente pregunta. Si tus padres se convirtiesen en zombies, ¿qué harías? ¡Uf, qué chungo! Sí, la verdad que es bastante. Yo, a ver, no voy a ser ni el tonto, que intenta hacer que reviva y se queda ahí jugando su vida para que vuelvan a ser normales. Lo siento mucho, mamá y papá que me están escuchando desde abajo. Lo siento. Y tampoco les mataría, o sea, son mis padres, ¿vale? No les voy a matar. Yo directamente cerraré la puerta y me iría. Sería estar con ellos hasta que agonizasen, y cuando agonizasen les diría de hecho y me iría. Adiós, venga, que os podréis aquí. No, no, aquí no. Vale, la última pregunta que viene en este test es, ¿quieres que ocurra un apocalipsis zombie? Yo, a ver, que vale que hay muchos tipos de personas y personas en concreto que no estaría mal que desapareciesen en forma de zombie. Sí. Que me estaría jugando mi vida, también, así que no quiero que ocurra un apocalipsis zombie. Yo tampoco, pero la verdad es que... molaría. Pero no, ¿qué? Molaría porque, espera, espera, explicas lo de molaría. No sé, en plan tener libertad para irte por... Bueno, pero es que claro, tampoco tendrás comida. Es que es eso, mucho Rosy y el Névil, ¿eh? No sé. No, la verdad es que aquí eres una fan del género de los zombies. O sea, todo. O sea, bueno, mi regalo, de hecho, por tu cumpleaños fue una figura de Chris Redfield, de Rosy y el Névil, así que sí. ¿Eh? ¿Por una vez le hice bien, chicos? Sí, venga, gracias. Así que claro, por aquí va a llegar ya el tag de hoy, ha sido cortito, no creo que dure mucho, pero espero que os haya gustado mucho. Si queréis que haga más vídeos con Marina, más videoblogs o cosas distintas, dejadlo por los comentarios y decirnos qué queréis ver. Y quizá, a lo mejor, si hacemos más vídeos, esta os llega a su canal. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chicos. Adiós. 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 Traditional.